hola bienvenidas o bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir un wipil que estoy elaborando en telar de cintura 100% hecho a mano y estos wipiles pues les quiero hablar un poquito de esto verdad perdonen ustedes por el ruido el del las aves y si van a escuchar perros o canto de gallo pero por aquí estoy cerca de unos vecinos que tienen animalitos verdad entonces yo les quiero hablar acerca de este tejido este tejido es un wipil sencillo para mí es sencillo porque está elaborado así miren esta figurita que tiene acá yo lo llamo tijerita tijerita porque está elaborado para acá y luego hace para allá entonces ese estilo tijerita así es como yo lo conozco si sólo hacía lo digamos si se quedara nada más acá a la mitad entonces sería un jaspeado esta otra figura es en estilo m lo traigo para acá y luego así y estilo m esto se llama pachún esto se elabora en diferente estilo hay varias clases de pachún a lo que yo sé entonces aquí pues lo tengo yo lo tengo enrollado aquí lo tengo miren se necesita un mecapal pues aquí tengo la trama que la tengo de tres hebras de tres hebras es la trama y pues adentro tiene un un palo verdad que he conseguido para enrollar el hilo también tengo mis espaditas les digo yo para recoger los hilos y este uno y les quiero contar de que yo lo hice acá lo compré en amazon y lo arreglé está esto miren como tipo aguja para que pueda yo trabajar pero gracias a dios pues ya logré traer estas espaditas desde guatemala un esposo de mi tía los los hace y ese es de roble así se llama el palo que que se utiliza o el árbol verdad que se utiliza para elaborar eso entonces acá les quiero contar que esto se llama espada así se llama esto es grande porque de ambos lados pues agarramos para para maciar verdad y la espada les quiero mostrar que tiene como un lado más ancho y el lado más delgado porque acá es como se macea miren así hay diferentes espadas pero este es de así lo así es como me lo enviaron y es de palo de taziscobo así se llama ese árbol en guatemala es de taziscobo también se puede hacer de roble y lo que vemos a continuación acá este es el chocoy este es sirve para cruce de hilos para dejar una una vuelta digamos bien agarrado entonces esto es el chocoy esto yo lo conozco este es un tubo como de tubo para agua digamos lo usan los que arreglan cosas así como del de agua fontaneros los conozco yo plomeros esto yo acá lo he conseguido lo he cortado al tamaño que yo lo necesito y este es el corazón así lo llamo así lo llaman o me enseñó mi mamá mi hermana a llamarlo entonces así lo llamamos allá en mi pueblo corazón porque acá si se zafara esto esto es muy importante aquí como ven tengo otros dos digamos estos dos palitos este es para un pepenado el pepenado de arriba que se deja digamos dos hilos abajo y uno arriba así se pepena y cuando lo necesitamos pues hacer como estoy elaborando yo esto acá pues bajo esto y ya pongo me pongo a hacer el dibujo acá también tengo este otro que está abajo miren este otro es el otro pepenado del lado abajo porque necesitamos tanto para arriba como el lado abajo cuando subimos esto que es el corazón entonces necesitamos estos dos ahora este es otro cruce que viene desde ahí arriba entonces necesitamos también este otro palito por momento yo sólo esos palos son los que tengo acá porque me sirven pero si elaboraría otro tipo de bordado entonces necesitaría yo digamos más colocar más más palos digamos ahí para que si me quede bien todo esto entonces eso es lo que yo les quise mostrar y para acá como les decía para acá miren necesito dos palos de estos pero que en la orilla estén elaborados así miren que tengan un gradito esto se llama calán le llamamos nosotros o pueden conseguir alguna pita o algo para ponerlo acá porque tiene amarrado el todo el hilo el hilo que yo estoy utilizando es un hilo cristalito así se llama cristal de dos hebras lo estoy utilizando pues si me está quedando bien porque ese hilo pues tarda bastante y el fondo este fondo este fondo que ven acá es de hilo alemán es de una gama un poquito así como elevado el precio porque está valiendo como más de 100 la libra de este hilo y pues yo compro más de una libra allá tengo el lacito miren allá lo tengo me hicieron favor de colocar dos reglas juntas y ahí las tengo para que ahí pues si ven allá amarre el lazo y ya lo traigo para acá entonces así es como como viene hacia acá pues allá al fondo tengo un árbol pero no llego hasta allá porque está un poco lejos lejos entonces y cuando llueve pues no puedo tejer y pues ahorita estoy tejiendo este se ve un poco opaco porque está bastante nublado y ya empieza a brisar y acá pues les quiero contar que acá tengo mi canastita de hilo ahí están los colores de hilo que yo estoy utilizando tengo mi tijera tengo los hilos los colores ahí tengo un pedazo de huipil pues es que de hecho yo lo lo estaba haciendo pero ya no lo terminé no lo terminé porque el el hilo tuve un un problemita ahí entonces no lo terminé ahí está miren es un un huipil que de este este color pues a mí me encantó me encantó ese ese huipil pero más adelante voy a voy a hacer otro de este color entonces siempre acá como ven yo tengo este otro tubo que me sirve también verdad lo tengo ahí listo y tengo estas dos espadas porque tengo estas dos espadas porque me sirve como para pepenar vean ahí esta ya está viejita porque yo lo utilicé por mucho tiempo en guatemala ya está utilizado de hecho pues ya se ve ahí que como que se ya quiere picar los los animalitos verdad lo están como corcomiendo y esta otra espada pues es más ancha también me sirve para cuando yo bajo el pepenado digamos entonces me sirve y pues así es como yo elaboro estos huipiles de hecho pues yo estoy en eeuu pero sigo tejiendo no es todos los días sino que son por ratitos que yo lo hago así como hoy pues que que me me dije voy a hacer un poquito y aquí lo estoy elaborando ahorita pues no he hecho mucho es un poco entonces cuando yo lo finalice pues ahí les estaré mostrando y pues a las personas que quieran por ejemplo saber cómo se hace cada figura o tienen alguna pregunta pues deje ahí en el comentario y aquí les quiero explicar que he dejado esto porque esto va a ser el hombro acá se va a quedar el cuello y para no elaborar y perder hilo acá entonces lo he dejado así aquí va a ser el escote del cuello del huipil y esto va a ser el digamos en la manga verdad va a caer en la manga entonces esto ha sido todo por hoy mis queridos amigos y amigas deseando que ustedes estén bien en este día y pues si han llegado hasta acá en este vídeo yo les invito a que se suscriban a que dejen su comentario a que dejen sus like y verdad si no están suscrito pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que cuando ellos suba un nuevo vídeo pues les notifique youtube verdad así que ha sido un gusto estar con ustedes unos minutos y que dios me los bendiga será hasta una próxima y